Hola chicos, feliz día de Andalucía, gracias por venir al podcast más andaluz. Y yo soy Lu. Yo soy Edu. Y yo soy Juanan. ¡Olé! A ver, vamos a hacer un recuento de andaluces aquí, porque no... Perdona. Para ser el podcast más andaluz... Porque estamos en Andalucía, mi arma. Mira, aquí... Ahora es cuando... ¿Te has visto cómo te has dicho? Estamos en Andalucía, mi arma. Ahora es cuando... Ahora es cuando recordamos mi auténtico acento que tanto os dolía al principio. No duele, solo no se entiende. Sí, lo peor es que le doliera a ti. Decía, es que no me entienden. Me habéis puteado, pero de lo lindo. No, puteado me ha puteado a mí semana pasada con el tema de Chiquito la Calzada y lo vamos a dejar ahí hasta la media maratón. Así que... Sí, porque al final te voy a grabar... He encontrado un modo de la GoPro en el que graba no sé cuántos fotogramas por segundo y la voy a grabar en slow-mo. Porque yo creo que... Slow-mo. Te voy a decir una cosa. Ser una canción de televisión, ¿no? No, no. No es broma lo que te voy a decir. A ver. A ver, si Luz es capaz de correr a 4.50, 4.40, las marchistas en Olimpiadas corren más o menos a ese ritmo. Yo estoy completamente seguro de que Luz cuando corre siempre tiene un pie en el suelo. ¿Podemos presentarla en marcha para París? Para París. Para París. Para París. Que es lo que voy a parir. Escúchame, te voy a decir una cosa. Seguro que Brasil no lleva a ninguna marchista porque allí corren de verdad entre las favelas. Sí, porque la delincuencia es muy alta. El otro día me crucé yo con un marchista que estaba... Pensé que ibas a decir con un favelado. Con un marchita me cruzo yo hasta mañana que me dio 5 horas en bici con Dani Álvarez. No sé que es un marchita. Marchita. Hoy es cumpleaños de Dani Álvarez. Dani, muchas felicidades. Otro que se está haciendo viejo. A mí lo de la marcha me da coraje. Es que va más rápido. Me da coraje por dos cosas. Primero, porque... Ah, va a ver, más rápido. Te pones y les ganas, pero te tienes que poner, ¿eh? Te pones y les ganas. Yo tampoco... Yo me pongo y no les gano. Parece fácil. Yo creo que los que corremos, los que corremos y vemos a los marchistas y los ritmos a los que van decimos... Eh, yo no lo hago yo. Aparte que tienen sus reglas estas de no sé qué, que no se puede levantar y tal. Estamos hablando de que un marchista... No te estoy hablando de un olímpico, pero... Un marchista va a cuatro. No, pero que un 5K creo que lo pueden hacer en 17 y pico. Sí, claro. Tres y algo. Que es una burrada. Yo no tengo eso. Para un tío que va andando. Yo lo que pasa es que cuando lo veo y me detengo típico que dice, tú voy a prestarle un poco de atención a la carrera. A ver si... A mí cuando me dicen que siempre tiene que ir un pie en el suelo, hay momentos en los que digo, el juez yo no sé dónde está. O si está ciego, hay que comprarle gafas porque yo veo los pies en el aire. Tú tienes algo con los jueces. Yo me voy a callar. Pero yo digo una cosa. Vamos a ver. Por cierto, mi hermana ya es jueza, creo. Te queremos. Hizo tu alón de Marbella ya como jueza. Y le pegaron de pequeña también. Su hermano, seguro. Seguro. Que yo lo que decía es, ¿qué decisiones has tomado en tu vida para decir, yo no voy a correr, yo voy a hacer marcha? Oye, porque mola también, yo creo. Es que yo no quiero hablar. Es que no me voy a poner nada. Porque no van a putear, seguro. Como yo diga lo que opino. Los marchistas al podcast. Yo te voy a decir cómo llega una persona a la marcha. A ver. ¿Vale? Tú eres un niño de unos 10, 11 años. Qué miedo. Te pegan, te pegan. No. No, no te pegan. Y eres el típico niño gordito con gafas. Otra vez. ¿Vale? Este que, bueno, lo apuntaron a karate. Después vieron que en el karate le pegaban. Y dijeron, bueno, el kung fu. Que en el kung fu tampoco. En el kung fu seguramente te peguen. Este es el típico niño que tiene el curso de mecanografía. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que ese niño llega un día en que el padre dice, se me está poniendo gordo. Le voy a apuntar el letismo. Y llega el día de aquí en Andalucía, lo que están son, te tienes que hacer la mínima para poder ir al campeonato de Andalucía. Entonces, ese niño dice, voy a probar con el 60, velocidad. A lo mejor la mínima en 60 son 9 segundos. Y ve que hace 14. Dice, bueno, pues la velocidad no es lo mío. Voy a hacer un 1000. A lo mejor la mínima del 1000 en cadete es 330. Y hace 5 o 15. Dice, pues parece que el fondo tampoco. Y llega un momento en el que el niño dice, yo no valgo para esto. ¿Dónde hay menos gente? ¿Dónde hay menos gente? En marcha. ¿Cuánto se necesita para marcha? En el 5 marchas hacen falta 47 minutos. Yo hago 45. Voy sobrado. Se hace la mínima. Y el tío es campeón de Andalucía. Ese es el niño que hace marcha. Lo que pasa que ya se desarrolla, va mejorando. Y al final... Que ese no es campeón de Andalucía, que el campeón de Andalucía te coge a ti corriendo y tienes que sudar. En cadete aún es gordo. Ese niño se está debatiendo entre el juez y correr marcha. Piltra, corre y a marcha. Si, Piltra me va a dar una cuando escuche esto. Piltra era corredor de marcha. Sí, además tuvo beca en la Blumen. No tiene que decir qué decisiones de su vida le llevaron a correr marcha. Pues hay que preguntarle. Te digo yo que se apuntó a marcha porque no le daba la mínima del 5000. ¿De acuerdo? Seguro. Piltra corre rápido también. Bueno, Luque, yo he pasado por ahí. Que yo me apunto a atletismo. Ah, que has hecho marcha. Y al principio yo no iba. No, marcha no. Yo lanzamiento de peso. De hueso de aceituna. Gané... Coño, había una competición en Sevilla. ¿Cómo se llamaba? Estaba en José... No, José del Valle no era. Había una... No era un campeón de Andalucía, pero... No sé, fuimos a lanzar. A mí me seleccionaron por la malagueña. Yo iba súper contento porque iba en el antú con toda la selección malagueña. Y quedé tercero. También te digo, había cuatro. Entonces hay que decirlo. Pero eso es cuando yo empecé en el atletismo. Pero eso es pura técnica. Eso tampoco... ¿El lanzamiento de peso? O sea, un burraco, como era yo también. No, no. Eso no es cuestión de burraco. Pues yo lancé, no me acuerdo, pero fueron 14 metros, una cosa así. Que sí. Pero que al final todos los deportes de ese tipo... Hay una técnica. Sí. Y la jabalina. Y el salto. Todo lo animal que tú quieras. Que si tú no haces la técnica bien, no. Aquello no funciona. Bueno, también lo que pasa es lo que ha dicho. No hay muchos niños haciendo exactamente eso. Entonces al final te destaca. Un respeto a los marchistas. O sea, sí. Ahora. Fíjate. Intenta. Lo siento, chicos. Marchistas, podéis seguir en el podcast. Os queremos. Bueno, pues después de la introducción a la marcha. ¿Lloros de la semana? ¿Quién empieza? ¿Edu? Yo no tengo mucha que llorar. Edu está recién duchado. Yo pasé el otro día por el diablo. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal el diablo? Uf. Duro, ¿eh? A ver si lo ponen a vosotros un día. No, lo terminé. El primer bloque salió. El segundo hubo que hacer alguna pausita. Y el tercero hubo que hacer alguna pausita de más. Pero bueno, no bajé vatios y... ¿La pausita ha quedado ahí? No, la pausita de... No sé cuánto era. 10-15 segundos. Mira, yo voy a decir algo. A mí semana pasada me pasó en el rodillo también con las series. Si tienes muchas series y la primera, la segunda no te sale, no te desespere. Porque a veces necesitas calentar más para que te empiecen a salir las series. Literal. Es así. Yo antiguamente decía, va, ya no estoy hoy. Porque hay días que empiezas ahí, ve que los vatios no subes y dices, no, no, hoy no voy. No voy y ya te bloqueas y no vas. Realmente todo el entreno lo arrastras. Entonces, ahora he cambiado el chip. Ahora digo, vale, vale. Quiero decir, necesito calentar más. Los 10-15 minutos de calentamiento no me están sirviendo para subir los vatios. Hago la primera, no llego a los vatios, no pasa nada. La segunda, tal. Y cuando ya me doy cuenta, a la tercera ya he calentado mejor y tal. Y ya el vatio sale más tranquilo. O sea, sin el... Lo importante es entrarle con actitud. Entrarle con ganas. Y si, por ejemplo, te pones una serie de 10 minutos a 2.50 y a 2.50 ves que después de la segunda serie te sigue costando la vida, pues no importa. No le hagas 2.50. Hártela 2.37, 2.40. Y 2.25. Al final lo importante es que tú termines el entreno y termines vacío. Es decir, lo he dado todo. No han salido los 2.50, pero han salido 2.40. Ya está. Hoy es lo que tenía. Era eso. Pero no te bloquees porque al final... Tenía 10 intervalos, pues yo creo que en 6 y 7 me he bajado en vez de al 100% a 90% y los últimos he tenido que hacer alguna pausita de 15-20 segundos. Es que lo que te comenté, digamos, eso te sale. Lo único que es, a lo mejor va a haber un momento en el que vas a tener que coger un poquito de aire 15-20 segundos, que baje la media, no importa, pero baja la media y le vuelve a tirar. Esos bloques de 6 minutos... Es un animalado. Y aparte la hora que lo has hecho. La hora. Y en rodillo, que si estás en la calle, pues entre que subes, bajas, en rodillo es machacón. Las series en calle son completamente distintas. En rodillo son mucho más dolorosas. No dolorosas, pero son más coñazos, más palizas. A nivel psicológico te destrozan. Claro, porque estás ahí y viendo cómo caen los segundos y no... No pasa el tiempo. Sí, en los descansos. En los descansos. Hoy tenía yo... Es increíble, ¿eh? 5 de 15 minutos descansando 3. Pues los 3... No, no. Te he pegado 3 horas en el rodillo hoy. Sí. No. ¿2 y en pico o 3? 2, casi 2 horas. Tenía 10 minutos de calentamiento y el resto todo series. Pero lo vi, porque a veces que lo veo y digo, va, esto se hace. Y cuando empecé a hacerlo dije, esto me va a costar más de lo que yo me había imaginado. Pero los descansitos de 3 minutos era levantarme, ver, cuando miraba decía, ya no puede ser. El swift otra vez, otra vez y otra vez. ¿Tú sabes por qué te ha costado más? Porque le has entrado pensando, va, esto va a ser fácil. No, sí, el primero ya me di cuenta que... Si le entras con intención de, buah, esto va a doler, cuando tú le atacas ya no duele tanto. Puse un programa de la Spartan Race, esta de los chalaos estos de... Los de Spartan, os queremos. Yo utilicé, ayer tenía un 10.000 en cinta y me puse la final de marcha de Pekín. ¿Qué en serio que me puse lo de la Spartan Race? Sí, sí, y yo la marcha. Y estaba viendo los equipos y he pensado, porque podríamos hacer un equipo del podcast. He pensado que de marcha. No, de Spartan. Yo sí. Más adelante, cuando dejemos el trialón. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, que sí. Voy a buscarme al podcast de enfrente. Pues, ahí lo tienes. Yo estoy pensando que seguramente necesiten un juez árbitro en la Spartan Race. Ahí me apunto. Pues está chulo. Me parece divertido. Mira, Esther se ha apuntado al Xerox de Madrid. Creo que es este fin de semana. Esther se está cagando de miedo. ¿Tú sabes cuál se ha apuntado? Se ha apuntado para hacer la... A mí esto del Xerox este me da un coraje eterno. ¿Se me entiende? Os queremos los del Xerox, porque no sé lo que va a salir por la boquita. Ahora todos los triatletas van a jugar al Xerox este. ¿Qué pasa ahora? Sí, sí, es verdad. Hay un montón. A todos les ha dado por esto. ¿Por qué hacéis Xerox? ¿Podéis escribir, por favor? A ver, mucha gente, no sé, pero en este caso, por ejemplo, a ti ya te llama la atención y a este le llama la atención te voy a explicar por qué. A ver. Porque vosotros ya habéis pasado todas las partidas del videojuego. Sí. Habéis ido al Mundial de 73, al Mundial full, habéis ido a todo lo que había que ir. Sí, entonces ya... Tengo un podcast. Os habéis aburrido de... Os habéis aburrido de la vida. No, seguimos ahí, pero sí te llama la atención. De la misma forma que me he metido en CrossFit una vez para ver cómo era. Una vez. No, fui seis meses. Y no volví a una clase de 45 minutos. Que no, que no. Pero el Xerox me parece divertido. Yo los veo corriendo en el polígono. ¿Estáis dando cuenta que estáis pagando dinero por correr en el polígono? Mi padre un día los veía correr con un saco, el barco, y me dice, si a mí, con 20 años trabajando en la obra, me dicen que yo iba a tener que pagar 80 euros al mes para ir corriendo con un saco del arco de Marbella, el polígono, yo flipaba en colores. A mí me pagaban por hacer eso. Lo que yo veo del Xerox y del CrossFit, me parece el Xerox más divertido porque es mucho más dinámico. Menos peso, ¿no? Sí, menos peso. Hay cada vuelta que das, creo que tienes un kilómetro de carrera a pie, entonces que llegan también un poco más preparados. Yo he escuchado más o menos cómo se desarrolla y es como del entrenamiento que tú dices, llegas ahí, eso está tirado. Y cuando tú llegas ahí. Son ocho vueltas de ese cacharro. Yo he visto que Emilio Martín, que se retiró hace un par de años y demás. Está con Daniel Azola, que es amigo mío, que es un gran. Está corriendo y demás, y Emilio está sin ganar, no sé, pero que se está subiendo al podio y se ha clasificado para Mundial y demás, sí. A ver, también Emilio es un campeón del mundo de Dortmund varias veces. Estamos hablando que por muy flojo que vayas levantando kilos, cuando sale a correr mil. Le he escuchado a Joe Skipper. ¿Qué ha corrió alguna? Que corrió el año pasado. ¿Quién le también le he visto este año? ¿Quién le se apunta este año? Pero que Joe Skipper iba como la sensación de, bueno, yo he entrenado una vez, he entrenado ese ejercicio, más o menos para saber cómo era. Yo creo que la ventaja corriendo, lo voy a ganar, dice que me lleva el último ejercicio, que debía ser, creo que es uno que tienes que lanzar un balón medicinal. Ah, el ball ball, sí. Y tienes, es que todo tiene una técnica. Es X altura, si no, no cuenta. Y dice que ni de coña, que la bola no subía. No, yo lo hacía en el crossfit y es durísimo, porque te tienes que agachar bien, tal, no sé qué, y ¡bumba! Y repite eso. Tienes que empujar un carro también. Los burpees, ¿qué más? Fucking burpees. Fucking burpees. Sí, porque los burpees creo que es como 80 metros haciendo burpees. Porque tienes que saltar. Pero eso es, de toda la vida, más como una rana. Es lo mismo, ¿no? En Burgos solo es la rana. A mí me encantaría ver a los que han fundado los de Xerox, cómo se les ocurrió. O sea, esta gente estaba aburrida en un parque y dijeron, mira, lo que hemos hecho hoy, lo vamos a hacer una carrera la semana que viene entre colegas. Lo mismo que fundaron la Spartan Race. Sí. Son los mismos. Yo creo que sí, ¿no? Pues será lo mismo. Dirá, ¿cómo vamos a putear a la gente? Pues mira, vamos a hacerles 80 metros haciendo burpees. Pero vamos y nos encanta, ¿sabes? Deberíamos ir también. Deberíamos ir a la Spartan y deberíamos hacer una carrerita de Xerox. A mí me quedan todavía dos pantallas del videojuego. Hasta que no me las pase y no... Cuente una cosa. ¿Tú sabes contar? Sí. Pues no cuente conmigo. Ya. Venga, yo ahora tú. ¿Qué llanto tiene? Nada. Eso, los entrenos están saliendo. Como me... Soy premium ahora en el TrainingPix. Tengo 250.000 datos que no... La verdad que no tengo ni idea de que son. Hoy le pregunto a Jaime, ¿esto qué es? Y Jaime, ¿por qué tienes el premium? Porque Juana me ha pasado un código de descuento de estos y he tenido un mes. Y me dice, son estadísticas, no sé qué. Digo, vale, ¿pero qué es esto? ¿Cómo estoy? Y me dice, va, es que estás bien, estás bien. Jaime, muy comunicativo también. Como entrenador de pareja en la casa. ¿Qué le ha preguntado? ¿El CTL, el ATL? El CTL, el ATL, no sé qué. Y dije, Google it. Lo pones ahí y me informo. Me noto que estoy cada vez más fuerte ahora. O sea, siempre me pasa en enero que creo que no llego, que no llego, que no llego. Y cuando ya empiezo los entrenos, por ejemplo, hora y media a pie el domingo, luego bici, el lunes bien, otra hora de series a pie con Jaime bien, hoy hora cuarenta, dos horas en bici bien. O sea, que me voy encontrando a mí misma en los entrenos y me gusta. Por eso la intención es bajar de uno treinta a la media de Málaga. ¿Cuándo tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? ¿Lo qué? ¿Cuál es la mejor marca tuya? ¿Cómo dices? Lu, para eso... Uno treinta y seis. Es que quería ver la reacción rápida. Para eso, Lu, tienes que correr. No, no, es que estaba haciendo las cuentas. ¿Estáis lento? ¿Tienes que correr a cuatro quince? Claro que no. No lo voy a hacer, pero es que quería ver vuestra reacción. ¿Tú te imaginas, chiquito, corriendo a cuatro quince? Juana no sabe hacer esas cuentas de tiempo. Acuérdate que no sabe... No, porque es que las cuentas de Juana es de cuatro para abajo. Sí. No, no exageréis. No, no, nada. ¿Cuánto? No, nada. No, ni nada. Ah, y hemos hecho las camisetas nuevas de podcast para la media. No lo vais a ver. Hemos hecho con Virklon. Písima. Sí, José de Virklon, muchas gracias. Que ha quedado chulísima. Una vez más, los monos lo estamos terminando. Y para Valencia... Bueno, Valencia nosotros, este no va. Pero la camiseta sí. Nos vais a ver, aparte de con las cámaras, con una camiseta muy chula. Es muy discreta, es rosa fosforito, así que nos vais a ver bastante bien. Así que no, no tengo más lloros. Bueno, sí tengo un lloro. Estoy más tensa que Jaime para la carrera para la ultra que tiene este fin de semana. Con todo el tema de asistirle bien. Sí, parece una tontería. Hemos hablado semana pasada del tema este. Pero esto va un poco más allá del tema de animar. ¿Qué día sale? ¿Y a qué hora? Sale viernes a las seis de la tarde. ¿Y a qué hora llega? Si Dios quiere y los bandoleritos ayudan, debería llegar el sábado por la noche. Muy noche. ¿Sobre qué hora? Él está calculando hacer, no sé, creo que 28 o 29 horas de carrera. En Ronda, entiendo. Sí, estamos en Villaluenga de Rosario. ¿Dónde está la meta? En Prado de Rey, puede ser. ¿Pero Ronda, Ronda? Es por Rado de Grazalema, por ahí. Un pueblo de por ahí. Sí, sí, sí. Y ahí vamos a dejar la autocaravana en un punto. Y tengo una lista ya de cosas que tengo que llevar. ¿Pasa Jaime corriendo por delante de la autocaravana? Llega Villaluenga. Es que la autocaravana está aquí y el hábito de avión está abajo. ¿Cómo lo vas a seguir? ¿Te vas con la cámara? En coche. ¿Qué llevas el coche también? También. Y eso es viernes, sábado y ya veré. Pero sí, o sea, el tema zapatillas. Hoy he estado probando las Joka, las Nike, la de Gorotex por si llueve. Claro, va a hacer frío. La noche creo que da menos cuatro grados. Ah, qué bien. Tiene que llevar... O sea, pantalla del juego no te la has pasado. Esa no te ha pasado. No, yo no aspiro ni a meter el juego. Esa es la consola. No, no hacemos. Entonces, esa es la parte que creo que estoy yo más tensa que él para el tema de la carrera. Y a ver, así que este fin de semana creo que no voy a poder entrenar mucho. Te voy a decir lo que dice Dani Álvarez. Todo va a salir bien, Juan. Todo va a salir bien. Vamos a ahí a avituallar al señor Miyagi. Este es el Miyagi. Ya verás que sí. Y grabarlo. Es uno de los avituallamientos que pueda grabar para tener ahí un recuerdo. Porque, como él dice, no cree que va a ser otra del 160. Así que hay que dejarlo comentar. Viene de la épique esta bastante fuerte. Sí, pero 160... Yo todo lo que he escuchado de esa carrera son barbaridades. En plan que por la noche la gente empieza a delirar. Hay gente que dice que ve duendes sentados en las piedras. Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo digo? Pero eso será la segunda noche, ¿no? Hay gente que dice que entre el cansancio, la noche, los reflejos de las luces y demás, que dice que deliran, que el cansancio te pasa malas jugadas. Ya le haremos una entrevista para que cuenten. Estamos hablando de una cosa muy bestia, muy bestia. Que son 160, ¿no? Viene de desnivel, ¿cuánto es? 6.000. Pero mira, es muy horrible porque la de Sierra Blanca fue 4.800. ¿Cuántos inscritos hay en una carrera así? No lo sé, pero se llena a los 10 minutos, bandoleros, estaba llena. Una cosa es que se llene y otra cosa es cuántos terminan. Bueno, yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de carreras, de tiempo, de kilómetros, y a mí me lo dicen ellos cuando yo salgo a entrenar con ellos, porque estoy en la montaña y digo, llevamos dos horas y ocho kilómetros. ¿Esto qué es? Y me dicen, Luz, deja de mirar, mira el desnivel. Sí, sí, no, no. Deja de mirar el tiempo. En el momento que impinsas las montañas totalmente distintas. Claro, es otro juego. El ritmo totalmente distinto. Entonces, ellos van a terminarla. Entonces, ellos llegan al avituamiento, comen, se cambian de ropa tranquilamente, descansan. Si hay que dormir 10 minutos, dicen, márcame 10 minutos, que duermo 10 minutos, recupero y sigo. Es otra historia. Entonces, yo creo que, si voy a mirar por curiosidad también, por saber cuánta gente sale, cuánta gente llega. Pero yo, por lo que veo en las carreras de montaña, la gente llega. En Epic, creo que solo dos no han terminado. Sí, pero tampoco había tanto inscrito en Epic. Porque es el primer año de carrera. Es el primer año, mucha gente no lo sabía. Se han pisado muchas carreras de montaña. Yo no lo sabía tampoco. No te digo tiempo. El año que viene, Edom. No, es que te digo, yo puedo entender, bueno, no lo termino de entender, pero hasta cierto punto puedo aceptar que una persona se apunte a un medio maratón y un maratón con poca experiencia. Puedo entender que una persona se apunte a un medio Ironman con poca experiencia. Pero meterte 160 kilómetros en el bosque, bueno, en la montaña, con la noche, con el frío, con cosas que ya son peligrosas de verdad, que si te da un perraque en el campo de noche, no sales. O te saca el duende. Yo esto lo escucho más de una vez. O sea, una maratón está a la altura de cualquier persona. Un medio Ironman y un Ironman, si no tienes problemas con el agua y entrenando, yo creo que está a la altura de cualquier persona que se lo proponga. La Ironman... 160 kilómetros. 160 kilómetros en la montaña no está a la altura de cualquiera, por mucho que se lo prepare. Pero yo no creo que la gente se apunte a los 160, ¿eh? La gente ahí, yo creo que en la montaña, te digo que tienen más... ¿Ahí, cada vez más corta de los bandoleros? Bandoleritas, que creo que fue semana pasada junto con la misma fecha que fue la Epic, si no me equivoco, más corta que la gente la hace para preparar. Es como lo de los Ultraman, o sea, eso ya es rizo al rizo, ya es decir, tú hasta qué punto... Pero la gente no creo que se apunte a esa carrera, vuelvo a decir, sin tener... Sin haber pasado ya una noche o haber hecho carreras de 100 kilómetros, entonces das el salto a 160. Tienes que tener una experiencia, es obvio, ¿no? Por eso. En fin. No lo sé. Pero bueno, eso es mi lloro, no tengo más. ¿Tú, Juana? Bueno, yo tengo... Vamos a dejar que Juana llore. Yo tengo, a nivel de entrenamiento, no tengo mucha historia. Ayer estoy comiendo mucha mierda indoor, porque es que no tengo tiempo, rodillos y demás. Lo que es de 5 minutos, vatios altos, que han salido más o menos bien. No, pero eso también depende de lo que tengas en el menú del día. Sí, pero por ejemplo, ayer me puso un... Eran 20 kilómetros, pero eran 8 de calentamiento, un 10.000 a fondo y 2 de enfriamiento. Al final eran 20 kilómetros. Y hacía un viento frío y chungo en el destino y digo, me lo voy a comer en la cinta. Y la gente me miraba en plan, este tío a 17 por hora en la cinta, media hora, la gente me iba bailando diciendo, vas a fundir la cinta. Pero me lo comí. No se han preocupado por él, se han preocupado por la cinta. Porque la tienen que usar luego. A mí me ha llamado la atención en la cinta. Es decir, no puedes estar tanto tiempo. O a lo mejor está una hora y media. No, es que hay un carter que pone que creo que el máximo es en 30. 20 o 30. Bueno, hay algunas que a 26 minutos se paran. En Supera lo había, pero ya no. De hecho, la mayoría no están limitadas. Hay cintas. Allí la cinta la tienen puesta para que calientes, no para otra cosa. No sé, pero que ya no están limitadas. En Supera, por ejemplo, no están limitadas. En Real, no lo sé, no las he probado nunca. No, creo que no. Pero ahí no están limitadas. Yo le meto horas 40 y dos horas le he metido a la cinta de Supera. Sin problema. Y no viene luego el psicólogo para preguntarte qué decisiones has tomado en tu vida para meterte dos horas de cinta. No sé, a mí me va bien. A mí me funciona. Más de para la gente que no, pero yo... Pues no lo puedo. Yo entre semana, como mierda hablando mal y pronto. Y el fin de semana es para mí. Hoy, por ejemplo, que es festivo y demás. Tenemos el día de Andalucía, el cumpleaños de Dani. He salido a la calle. Claro, cuando me da el aire la gente, bueno. No voy a hablar porque en la grupeta ya me tienen una tirria que flipa. Te tiene manía, ¿no? El otro día, el domingo, con un levante que no vea. Dirección Estepona-Marbella. Arranqué la locomotora. Es que está feo que yo lo diga. Malaba, pero venía a pinta a favor. Está feo que yo lo diga. Pero es que volaba, tío. Cómo se nota el pedaleo redondo del rodillo. Digo, madre mía, qué fuerza, qué manera de pedalear. Iba como un avión. Que eso. Entonces, a nivel deportivo, eso. Pero, a nivel personal, tengo ahí una historia que... A mí me tiene que echar un cable la gente que nos escucha. Yo sé que nos escuchan gente de Madrid, gente de Barcelona, gente de muchos sitios. A ver, yo me he encontrado esta semana un caso de un perrito. Sé que no tiene nada que ver con Trialón, pero a mí me ha tocado de cerca y, no sé, me ha... El caso me ha jodido a mí a nivel personal. Tengo un perrito que se llama Tom, que está en una perrera de Madrid. Se llama Perrigato Sin Frontera, si no recuerdo mal. Esta perrera es la que nos dio a María y a mí. Bueno, le dio a María el galgo que tenemos, hueso. Pues ellos han presentado esta semana a un labrador que se llama Tom y que tiene 10 años. Bueno, este perrito tiene un problema en la rodilla y está dejando de comer. Y la historia es que está en la perrera, que no se le cuida mal, pero claro, al final no es un trato más personal. Según me han dicho los cuidadores, lo que realmente necesita es el cariño de una familia. De alguien que se ocupe de él y demás. Porque por eso no come. Él está solo, se siente solo y no come. Le da por no comer. Cuando a alguien se le acerca, lo acaricia y demás, perro come y está contento. Pero cuando estás solo, pues, cosas que tienen los animales. Yo, si fuese por mí, pegaba un salto a Madrid y me lo traía, pero sin pensarlo. El problema es que yo tengo dos animales que pesan 25 o 30 kilos cada uno. Y yo vivo en un piso. Entonces no me puedo traer un animal más porque sería una locura. Entonces, dentro de mis posibilidades está el hecho de ayudarlo. Lo estoy intentando ayudar a nivel económico, intentando sacarlo de la perrera y pagándole un cuidador que lo va a tener en casa y que cobra, por supuesto. Y estoy tratando de compartir. Entonces, si os metéis en mi cuenta o os metéis en la de penaltivos y preguntáis, yo os adjunto el enlace para que lo compartáis. Que es la forma más fácil que tenéis de ayudar. Si tenéis un amigo y se lo podéis pasar, que le puede interesar quedarse con el perro y cuidarlo, obviamente sabiendo la responsabilidad que eso requiere. O sea, no vayáis a cogerlo y a las tres semanas veáis que el perro está cogido de la pierna de atrás. Este perro tiene 10 años. Y este perro es para cogerlo y darle sus últimos dos o tres años de vida. Hablando mal, de puta madre. Y me parece que es bastante bonito. O sea, estás firmando un contrato con él en el que tú me vas a hacer feliz. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar y tú me vas a hacer feliz a mí, ¿vale? No nos vamos a putear. Y cuando te vayas, me va a doler, pero no me va a doler igual que cuando tengo un cachurrito. Entonces, me parece que es un contrato, ¿no? Entre un animal y una persona bastante bonito. A mí me, por lo menos, yo es algo que voy a hacer tan de un deprano. El día que se vaya uno de los perros lo haré. Entonces, por favor, meteros en la cuenta, intentad compartir, pasárselo a vuestros amigos. Pero sirve también a alguien que pueda cogerlo mientras no encuentra... Sería otra idea. Pero el problema es que el que acoja lo tiene que coger en zona centro. Tiene que ser en Madrid. Porque el animal lo está viendo un veterinario para, digamos, operarlo del tema de la rodillita que tiene. Ok. Pero el problema principal del animal es que no está comiendo. Y al estar tan delgado, se le está acentuando la cogera que tiene. Entonces, ese perro necesita cariño. Necesita a alguien que lo cuide bien. Si hay alguien que lo quiera adoptar, perfecto. Y si hay alguien que quiere echar un cable a nivel económico o simplemente compartiéndolo, oye, que lo haga y que eche un cablecillo. Yo lo tengo claro. Sí, cuanto más mejor y que se pueda ayudar. Yo, el que me tenga en redes sociales, lo siento mucho por él. Pero hasta que el perro no lo adopte a alguien, yo voy a seguir compartiéndolo. Bueno, yo creo que las redes sociales también están para estas cosas. Vale, así que si le queréis echar un cablecillo, yo os lo agradezco. ¿Vale? Y ese es mi llanto. Hay que ser un poquito más empático con los animales. Siempre. Más nosotros todos que tenemos perritos y gatitos. Además, no hay nada mejor que un animal, que es mejor que las personas. Sí. Además, de verdad. La verdad es que sí. Pero bueno, ese era tu lloro hoy. Sí, lo traía de casa apuntado y era algo que tenía que soltar. Pues muy bien. Hoy sí, hoy sí. Los demás eres un rollo, pero hoy la verdad es que tu lloro ha estado bastante bien. Bueno, congrats. Bueno, puedo llorar un poco con el tema de María. María ahora es runner, no sé si lo sabéis. Hemos visto tu vídeo, la pobre, de verdad. Tiene el cielo ganado. Tu paciencia. Tu paciencia. Qué paciencia que tener con este. Quiero decir una cosa. Tiene cualidades, ¿eh? Eh. Tiene cualidades. Está empezando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero la semana pasada ya cascó 17 kilómetros a 5, 50 y pico, 140 y pico, pero es que me ha mandado un 10K a 5, 30 y algo. Eh. Lleva corriendo dos meses. Cuando no te quiero dar cuenta. Ella llora de gloria bendita, ¿vale? Cuando no te quiero dar cuenta, estás haciendo los apituallamientos del bandolero. De la bandolera, ¿vale? Puede ser, puede ser. Ahora, te hice una cosa. Te hice una cosa. Acabamos de empezar con el juego, ¿vale? De momento, ya tengo dos pares de zapatillas en el armario y no sé cuántas mallas. O sea, el outfit ya lo tiene. Ya veremos la marca que hace. De aquí a finales de año, yo creo que una o dos baldas de las tuyas tenemos. Acuérdate de lo que te digo. ¿Ya se ha comprado una joca con placa de carbón? ¿Cómo no? ¿Quién le habrá dicho lo de la placa? ¿Quién le habrá dicho lo de la placa? ¿Eh? ¿Eh? Oye, chicos, hablando de outfit y tal, una pregunta. ¿Qué hacéis con vuestras camisetas finisher? Es un tema. Como yo lo digo. La verdad. No. Hay dos tipos de camisetas finisher. Sí, hay la camiseta que está chula, que mola, que te trae recuerdos, que tal, que cual, que aunque no sea. Dos, no, hay tres. Hay tres. Tres. Hay tres. Está la que te acabas de decir, ¿no? Pues si voy a... ¿A dónde vas tú este año? Alemania. Arroz. Arroz. Y tienes la camiseta finisher de Ross, pues te la pones con orgullo. Yo, en este caso, lo que hago es, yo se la suelo dar a mi padre. A mi padre le gusta mucho, le hacen mucha ilusión. A mí es que me dan un poquito de vergüenza ajena, no sé. ¿Sabes qué? Tampoco. Pero, ¿por qué? No sé, porque yo voy a un aeropuerto y me encuentro al típico guiri este forrado de Ironman con la mochila, el finisher de Frankfurt, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Pues va un Ironman. En los maratones de Chicago y de Nueva York, la gente el día siguiente está andando con la medalla en el cuello. Y en Estados Unidos, además, es muy de felicitarle a la gente que entra con tu medalla. Y de paseo, ¿con una camiseta de Ironman es similar a tatuarme el logo en el paseo? No, Juana, es que tú también, de verdad. ¿Tú has visto a Frodeno con una camiseta de finisher? Le he visto sin camiseta. Con camiseta de Raizun también. ¿Cómo? Con la de Raizun. Con la de Raizun va mucho. Pero te digo, ¿tú lo has visto a él? A ver, son profesionales. ¿No has visto a Antonio Benito con una camiseta de finisher? No, no. ¿A Espello? Yo no me he cruzado con Antonio Benito. Ánimo a Pello, que Pello se ha pegado una galleta bastante divertida. O Pello, de verdad, no nos tiene aquí ahora preocupados. Hay el campeonato del mundo de triatlón de invierno y se ha pegado una hostia, tío. Uf, que el esquí es muy peligroso. Jodido. Que eso, y luego hay otros dos tipos de camis, que son las típicas de los 10K populares, 5K populares, el triatlón sprint de tu pueblo y esas cosas. Dentro de esas hay dos distintas. La primera es de puta madre para limpiar la bici, para hacer trapo. Si es de algodón, si es de algodón, la podéis cortar en cuatro trozos. Primero la abrís por la mitad, el patrón del centro, y luego por la otra mitad. Para la cadena. Dos, las dejas para la bici y las otras dos para secar los platos. Además, está de escándalo porque conforme... ¿Seca plato con las cadenas? No puede ser con lo que valen IKEA los trapos, que valen dos duros. Pero con esto es gratis. ¡Pero que es feo! Es fea la camiseta, por eso es corto. ¡Es feo el trapo! Hay que reconocer que luego, además, depende de la carrera, porque otras son, digamos, indecentes. Porque yo el otro día, por ejemplo, que fui a pintar al tejado, ¿sabéis qué camiseta llevaba? Sorpréndeme. La del Iron Man de Marbella del último año, porque vosotros tenéis la misma y es tan mala, tan fea, tan horrible. Es una calidad, pero sobre todo la de Marbella, la verdad, hay que decirlo, chicos. Es tan vergonzosa la camiseta que es que ni pa' pintar. Ni pa' pintar. Marbella ha tenido una mochila buena, la del primer año. Bueno, pero las mochilas son las mismas. La mochila es comprar 100.000 mochilas para todas las carreras y luego te las estamos para las camisetas. El primer año de Marbella, la mochila que te daban estaba medio que... Pero a partir del segundo, hubo un año que hicieron una en verde, no, perdón, en gris PVC, que parece que la han sacado de los tubos estos de desagüe. ¿Te acuerdas de eso? No, pero que yo te digo... Es como la de saco, es un saco. Esa mochila, tú vas a Vichy ese mismo año, a 360.3. En Malasia. No, no, es que Asia es otra cosa. O sea, porque digamos que esto es Ironman Europa, y yo te digo que Ironman Europa compra 8.000.000 mochilas y luego se pone... Pero las camisetas no son iguales. Las camisetas es por carrera. No, tío, pero que tú ves camisetas de finisher de Frankfurt, por ejemplo, y a lo mejor las camisetas de Under Armour son camisetas de marca. Porque tienen otro sponsor. Yo tengo una de Vichy, que es de Kraft, que no es Kraft tope gama, pero es una camiseta de Kraft. Y las de finisher en Marbella no son las típicas de Fruit de Lume, pero poco le falta. Yo iba a decir Fruit de Lume, pero yo digo que eso. Ojalá fuese de Fruit of the Lume. Es que no llegaría a eso. Es fea. Poco le falta. Es fea. La calidad. Es que además es eso. O sea, es mala de calidad y es fea de diseño. A ver, chicos, si hacéis camisetas de finisher, hay que pensar un poco... Que conocemos organizadores. No, ya, pero estamos dando media buena. Para que la gente utilice esa camiseta, tiene que estar chula. Tiene que estar bonita. Yo entiendo que, por ejemplo, las del pueblo, las que tú dices, las de Diel K, o hasta las de la media maratón, o lo que sea, o las carreras de tren. Claro, que te ha costado 18 euros. Sí, pero vienen los sponsors, que entiendo que esta gente tiene que meter la carnicería de tu tío, los neumáticos de no sé qué. Entonces, la coges y no la usas. Pero las carreras de triatlón, de triatlón de larga y de media distancia, curraros un poquito... Yo tengo unas pocas por ahí de carreras. A ver si vamos a tener que hacer un pase de modelos. Vamos a sacar... Esperamos. Después, dentro del último... A ver, coge, coge. Ahí hay de las técnicas. En Spotify. Sí, en Spotify no vais a ver nada. Ahí tenéis que ir a YouTube. Ahí tienes tú de las técnicas, de las camisetas técnicas, que ese es el último modelo que yo digo. Esa no vale para nada directamente, porque esa para limpiar la bici no sirve. Lo que hace es refriegar la mierda de un lado a otro. Sí, no, no, las técnicas... No la absorbe. A verla. A ver. Esta la tienes. A ver. Sky. ¿De qué año? 2017. Ah, pues la tendrá mi padre. Yo no la tengo, vale. Bueno. Esta es chula. A ver, dentro de lo que cabe... Mira, voy a enseñarla. Es Mark Ironman, ¿no? Ya, pero mira, es un poco técnica. Mira. El dibujito está bien, es utilizable, entonces está bien. Vichy. La de Vichy, lo mismo. A nivel diseño no es la leche, pero es una camiseta muy técnica, craft también. Tengo que decir que el color azul este, fofroyo, a mí no me gusta mucho, pero bueno. Sí, pero a nivel tejido es bueno. La tela es buena, puedes usarla y hasta... Es una camiseta que te pondrías para entrenar. Sí, para ir al gimnasio. Yo qué sé, que puedes utilizarla bien. De momento vas bien, Edu, ¿qué más sacas? Espérate, estoy haciendo la camiseta con chica. Ah. La más morona, toma. A ver. Esta, qué chula, ¿no? A ver. ¿Esto? Esa es la más morona. Ah, mira, de la Maratón de Málaga. La Maratón de Málaga. El espeto. Ah, el boquerón, ¿no? ¡Gordo! Él es, qué chula. Y aparte, la tela, esto es Luanvi, la marca, no la conozco, pero la tela es muy finita. Gustosa, o sea, que te la puedes poner hasta para dormir. Mola. Esa está chula, esa me ha gustado, Edu, muchísimo. Uy, me está sacando una... Tiene una aparición completa de... Tiene una aparición completa de prendas. ¿Mayo también te han regalado? ¿Dónde? La Grazalema Bike Challenge. Madre mía, a ver. El color ya este dice todo. Seguimos con las camisetas, no me saquen mayor. A ver, otra azul. Sevilla, 5K. Ah, mira, una ASICS. Bueno, así le han puesto la pegatina nada más. Bueno. No, pero esto será... Sí, esto será ASICS. Esto es la versión barata de ASICS. Sí, pero mira el dibujito 5K. Pero es una camiseta... Mola. Tal, ponible. Lo que pasa es que las camisetas son tan grandes de Edu. Es como las zapatillas. Te puedo hacer un saco a dormir. Sí. Esta, mira, de las de Marbello, de las primeras. Sí, esa sería de las primeras. Uy, yo no tengo esta. Esta tiene un... 2021, no, pues no es tan primera. No. Pero ya es más decentita, más... No es la del año pasado. Yo no tengo la del 2021. Yo lo he corrido, ¿no? Ah, no sé. ¿Y terminaste? 2021 fue... 2021 fue la primera post-pandémica, que eran 200, 300 participantes solo, ¿no? Ah, esta lo he hecho. Pero no sé dónde está mi camiseta. ¿No te tiene una camiseta? La marca, ¿eh? Creo que es mi camiseta regalado a alguien. Viu Sport, es la marca. Sí. Bueno, para decir, esta no está tan mal. Acabamos de putear la camiseta. Te digo una cosa. Es corta. La estoy viendo y es corta. Para mí es perfecta. Sigue. Austria. Marca Ironman. Bueno. Esa camis es bonita. Con los burdeos. Con el dragón de allí de... Con esto no se puede correr. No, esto es muy gordo, ¿no? Esto es tejido... Es como un tejido de polo. Esa es de la que se carga de electricidad estática. Y va a hacer una gran base. Esta es para que cuando vayas a recoger el dorsal de otro Ironman, te la pongas para decir... Para lo que dice Juan, de ir en el aeropuerto. Aquí. Yo ya... ¿Eh? Yo ya he hecho... Vergüenza ajena. Austria. ¿Qué más? Esto tiene más años que un... Esto es una maratón o algo. Maratón de Valencia. Toma, póntela para que te vayas acostumbrando. Esa no vale para trapo. No. Porque esa resfriega la mierda de un lado a otro. Esa no absorbe. No chupa. No. No sé. El color no... Esta no está mal. Lo que pasa es que, hombre, ya tiene sus años... ¿Qué año es? 2015. Ya... Ya el tejido, pues digamos que ha cambiado, pero esto será pues Brooks de verdad. Sí, sí, es Brooks, Brooks. No está mal, no está mal. ¿Y esta cosita? Esto es el mallotito. ¿Ves? Pues oye, tú vas a una marcha ciclista, que te sueltan un mallot esto. Mira que solo... Normalmente las marchas ciclistas y demás suelen tener mallos apañados, ¿eh? O sea, no suelen ser mala calidad. Yo también hacía prendas para deportistas muy chulas. Elche. Chimo, que organizaba la carrera de Elche. Las camisetas estaban muy chulas y aparte él hacía unos mallos para la gente que había hecho, creo que tres Elche, cinco Elche, diez... ¿sabes? Cada vez que tal llamaba a la persona. Un campeonato de España, el de Orihuela, el de Duarlón de Larga, lo organizaban ellos. Y la verdad que muy chula. Y ellos daban un mayor de... era de España. O sea, la mitad del cuerpo a la izquierda era la bandera de España y la mitad del cuerpo blanco. Y era muy bonito. Sí, sí. Pero vamos, que esa mola. La verdad que sí. Esa es la mejor con diferencias. Sí, sí. ¿Nos van a dar algo así en Málaga este año? En Málaga yo la vi el otro día. No es como esta. Creo que es de Luambi. También, de la misma marca esta. Pues sí, esa es infinita, me encanta. Pero sí que será finita. Esta puedes correr. Pero que tiene también un diseño chulo. Que esto, pues oye, es distinto. Es una cosa que rememora la ciudad. Es decir... En Malasia nos dan todo con el tema del águila. Que tú te puedes llevar una cosa de estas. Es una camiseta de carrera, pero no es una camiseta de carrefour. Malasia, por ejemplo, este año no recuerdo cómo era. Yo recuerdo que la del primer año era un polo. Te daban un polo bastante chulo. Igual, si lo de mi padre va con el polo más en Cozumel, 2015, que corría allí, nos dieron un mayo como finisher, pero un mayo de bici con calentito, de manga larga, negro. En fin, manga larga en Cozumel. Sí, pero claro. Para la liquidación. No, pero pensando... Es de... Es una marca buena de tal. O sea, que no es... Pero es un... Lo tengo hasta hoy, porque es un... Como salgo mucho en la carretera, en invierno... En invierno. Lo gastas mucho. Me lo puse esta mañana para subir al rodillo, porque tenía frío. Ese fue muy chulo. Luego, ¿qué más? Tengo del trialón de Phuket. Tengo dos camisetas, que esas no me puedo deshacer de ellas, porque ese trialón es el de Laguna Phuket. Es mítico. Y esa camiseta la tengo ahí súper guardada. Y sí que tengo las de finisher de Ironman por recuerdo. Pero el resto, las de trail, también tengo que decir que los trail, quitando la carrera vertical del Mont Blanc, que es muy chula y a veces te dan prendas buenas ahí, como chalequitos y tal. Ah, bueno, la de Jimera 3 Trails. Nos dieron a Jaime a mí el año pasado, que hicimos la de pareja, un chubasquero. Ellos utilizan mucho el color rosa, azul, o sea, blanco, con la Jimera 3 Trails en los colores. Guapísimo. Y también dieron hoodies. Como parecido con el que tú tienes de la tienda, pues hoodies negros que pone Jimera 3 Trails en... Para los que habléis castellano, o sudaderas. Hoodies, sí. Había otra que le daban lentejis. No me salía la sudadera. Hoodies. Ah, hablando de hoodies y de weekend warriors y todas esas cosas, me he cruzado con Don Lipetit. 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 Sí, en la piscina de San Pedro nadando. Y dijo, sí, yo sigo el podcast, pero claro, en español no entiendo. Digo, hay subtítulos. Entonces dice, ya, pero es que a veces sé que estáis hablando de cosas interesantes. A veces. A veces. A veces. A veces. A veces algún día habláis un poco más en inglés para que la gente os pueda seguir y avisar a la gente. Vamos a ver. Que... Que... Yo hablo inglés, ¿vale? Eso. Yo puedo hablar inglés. Tú te comprometes. Vamos a intentar. Yo curro en un negocio de cara al público y tengo muchos ingleses como cliente y el inglés me entiende. El problema es que nosotros tenemos ahora mismo, yo creo que son unos 220, 221, 22 seguidores. Yo creo que si hacemos un podcast en inglés, bajamos a 8. Suscritos en YouTube. No, no. Gente que te ve. No. Bueno, suscritos tenemos 200 y pico. Sí, pero hay mucha más gente que nos ve. Para que tengas la idea de cómo son las estadísticas, en mi canal, el 80% que ve los vídeos no está suscrito. 80% no, más del 80%. ¿Ves? O sea, que tú no te... Como a mí me escuchen hablando en inglés, se van a... No, pero es hacer algo en inglés para explicarles que pueden utilizar el... subtítulos en el podcast para que lo vean. No, hay mucha gente que no sabe porque no hablamos nada en inglés. De todas formas, si Tom quiere preguntar algo, que nos lo pregunte y se le responde en inglés. Claro, le he dicho. Es que, claro, dice, cuando habláis del tema del Ironman de Marbella y cosas de Marbella, pues le puede interesar a mucha gente. Y más este año y el siguiente siendo mundial. Entonces, ¿qué pensáis vosotros que estáis ahí al otro lado? Vosotros seguidores internacionales. Sí. ¿Queréis o no queréis? Do you want or do you don't want? ¿Quanan? Pero, de todas formas, Tom no es de Gibraltar. Sí. Entonces, no tenemos que hablar inglés, tenemos que hablar... Llamar para atrás. Llanito. Llanito es más complicado. Y yo, Llanito, Llanito no lo mimo porque... You know my friend. No, es que no es you know my friend. No. Es you know my amigo. Y yo no sé, es que no sé de verdad cómo se decide cuál es el que... Es español. ¿Quieres decir en español? Pero, ¿cuál es la gramática? A mí me mezcla el you know con el pisha, me encanta. Oye, además lo escucho muchísimo allí cuando voy, ¿sabes? Está muy guay. No, porque el que es de Gibraltar de verdad, te lo mezcla todo totalmente. Yo no lo entiendo. Luego está el que habla nada más que inglés y, bueno, pues inglés es como el que es de Oswald. A ver, yo creo que la mayoría hablan castellano. Lo que pasa es que te sueltan ciertas... Para finalizar a lo mejor las frases y demás, meten algún detalle en inglés. A mí me encanta el llámame para atrás. Llámame para atrás. Call me back. Y lo dice llámame para atrás. Uy, la cola cuando estaba yo ahí en la farmacia. Mira, voy a contaros esto porque esto hay que contarlo. Pon el rombo de 18, ¿vale? Para que se salgan los niños. Espera, espera que me salgo. En pandemia, yo me fui a... Nada más que abrieron las puertas, como yo empecé a trabajar más rápido que mis padres, me fui de casa de mis padres y me alquilé un pisito. En mis pisitos yo tenía una vecina justo puerta con puerta, pared con pared. Mi vecina, pues bueno, era una chica activa. Está famos. Y luego dice que no se ponen las camisetas por vergüenza. ¡Venga! Tenía una vecina que era una chica bastante activa, atractiva, que ligaba bastante. Yo la veía, pues bueno, salir, entrar, esto y lo otro. Y en una de estas noches de madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, yo me desvelo porque escucho gritos. Y digo, uy, ¿qué ha pasado? Están jugando al tenis ahí dentro. ¿Qué ocurre? Y en ciertos momentos yo escucho, I'm going, I'm going. Por la mañana sale un extranjero por allí, ella es española. Por la mañana sale el extranjero y se va. Y veo que, yo estoy desayunando con el café en la puerta y la miro y le digo. Iba a decir, no me voy a callar, pero no me voy a decir. Le digo, tía, ¿qué te ha pasado anoche? Le digo, no, lo que va a pasar, lo que tiene que pasar. Le digo, ¿pero lo de I'm going? Dice, coño, ¿tú cuándo vas a terminar? Me voy, me voy. Y digo, oye, pero I'm going, no lo digues. Bueno, bienvenidos a vuestro podcast de triatlón. I'm going, I'm going. Bien, hoy está la cosa guapa, está genial, Juana. Para el podcast de triatlón está. Está bien. ¿Eso en qué carrera? Bueno, cuando todos los guiris empiecen a escucharnos, tendremos bien. No, pero esto viene bien para la gente que liga con extranjeras. Sí, también. Madre mía. Penaltybox, tu podcast de idiomas. ¿Y educación? Sí, vial. Vale. Pasa, pásate. Estoy como bloqueada. Joder, macho, a ver si ahora vosotros no habéis hecho un casquete nunca. Ay, por favor, sí, pero ni hay que ir a ningún lado. Y se lo digo a todo el mundo. En el podcast de casquete. En el podcast de casquete. El podcast de casquete es guantesis enfrente. Vamos a poner la de estirando el chicle, ¿no? ¿No has visto esta? No, tampoco. Dejamos el chicle. La chochoctora. ¿Qué ves? Es que sigue. Echa agua, Edu. No es vodka, es agua. ¿Qué le has echado al niño? Vale. Yo había visto un... No se me dio lo que había visto. Yo ya no se lo he visto. No te olvides mucho que ya le damos un pellizco, ¿eh? Ya lo podíamos dejar aquí, yo creo. Ya no he visto nada. Pero sí, mira, esto me pareció divertido. Aquí no lo podemos dejar. Vale. Ok. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen más en Google y en los buscadores de internet sobre el trialón? ¿Vale? Voy a decir algunas, no todas. Podrime, nada más que el space account porque si no... No, de trialón. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la gente pregunta, ¿cuánto tiempo tardas para hacer el trialón? ¿Cuánto tiempo tardas? Esas son preguntas de gente, atención, que no está... O sea, cuando tú rellenas en Google trialón y te sale la lista de sugerencias o similar. Preguntar cositas y a veces que gente no quiere preguntar eso porque le da vergüenza, ¿sabes? Porque se cree que la gente como hace trialón son muy muy pro y no pregunta, pero dice, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un trialón? O sea, entonces, ¿qué hay que decirle? Pues nada, que hay varias distancias y que el trialón te puede tardar un sprint, una hora... Todo es relativo, porque puede haber una persona que va a hacer un sprint necesite dos horas y una persona que va a hacer un olímpico necesite una. Pero vamos a hablar de la gente de la media para arriba. ¿Cuál es el récord del mundo en olímpico? No tengo ni idea. Una hora seguro que no. No, que va a olvidar. Vale, ¿sabes lo que preguntan también? ¿Nadas, bici, carrera en el mismo día? ¿No hay descanso? Eso ya me lo han preguntado a mí. Si es Ultraman... No. Pero a ver, no, no hay descanso. O sea, no hay descanso. A ver, el día de la carrera, por supuesto que no. No, pero me parece curioso que la gente ponga eso, por ejemplo, el trialón hay descanso cuando lo haces, porque hay gente que se cree que hay nadas por la mañana, que hay bicis. Y no, no hay. Yo creo que lo que es muy curioso, que tú lo contaste el otro día cuando tú empezabas, a ti que te resultaba curioso el hecho de salir del agua y no cambiarte, por ejemplo. Efectivamente. Pero corres mojado. Claro. Cuando estás de fuera y no conoces el deporte, pues te llama la atención. Y esto es lo que me ha llamado la atención a mí, que es la gente preguntando. No es preguntando, es informándose en Google. Yo buscaría en Google, ahora que hemos hablado del Hirox. ¿Hay que hacer la carrera de Hirox obligatoriamente sin camiseta? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues todo va a depender de si tiene un cuerpo escombro o un cuerpo yamfrodeno. ¿Puedo descansar en las vueltas del Hirox este? ¿Es por tiempo o es por no sé qué? Porque sí, haces preguntas antes de meterte al deporte, haces preguntas. La otra cosa que pregunto es si se gana dinero cuando haces un triatlón. Eso es un mito que flipas en colores. A mí la gente me pregunta, una de las preguntas, por ejemplo, Ironman Malasia, te vienes de allí quedando un segundo y lo primero que te pregunta es ¿Cuánto has ganado? ¿Y cuánto te han pagado? ¿Cuánto he pagado? ¿Cuánto he pagado yo? Y dice, ¿tú tienes que pagar para hacer eso? La gente flipa. 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 No. Sí. A ver. ¿Yo voy más cómodo en la bici en la cabra que en la bici de carretera? Sí, pero él lleva 250 años haciendo triatlón. La primera vez que te ponen una cabra delante. Yo tengo 29 años. Vale. Te ponen la cabra delante, te subes. ¿Son cómodas? No, no son. Si vas tumbado. Más cómoda una bicicleta de ciclismo. Hombre, perdona. Una bici de carretera, una de gravel, te subes y es más bicicleta. La bici de triatlón no es cómoda. La de gravel es más cómoda porque tienes un neumático de bici de montaña. Una bici de tri puede llegar a ser cómoda, pero hay que adaptarla mucho a ti. Y tienes que entrenar mucho en ella, pero a priori tú dices, me voy a comprar una bici. Sí, he comprado una cabra. Guay, para salir. No. Una vez que te acopla no tienes freno. Cuando estás subiendo un puerto no es cómoda, pesa más. Eso es. Pero el puerto pesa mal, pero ya está. Tú que te haces la idea de que llevas mucho tiempo con tu bici, te encanta. Y a mí también, y hago rodillo en ella. Pero para gente tal que pone la bici y son cómodas. Tú me dices, vamos a quedar el fin de semana para hacer una ruta larga entre a mí y demás. Y no estás entrenando nada en específico. Ruta. Yo cojo bici de ruta. Claro. Mucho más divertido. ¿Y tú también? Sí, voy en grupeta, sí. Hombre, si voy solo, claro que cojo la cabra. ¿Se corre con el short de la bici? Sí. Bueno, con el short. Corre con el mono, ¿no? Se monta en bici con el short de correr. Claro. ¿Por qué? Porque las badanas de ciclismo son gordas. No tienen nada que ver con la de triatlón. Por eso ya la gente preguntará, porque si ves ciclismo, se acompaña al ciclismo, y dice, ¿cómo van a salir a correr? No, ahí al final la gente lo ve en la tele y van con el pañal. Una badana de triatlón está muy cerca a una compresa. La comparativa es... Vamos, Belú. A ver si ahora no se va a poder hablar en este podcast. Mira, depende de la compresa, porque en mi época las compresas eran así. Las compresas que hay ahora mismo, hoy en día. No sé, no la uso. Luego te da un paseo por la playa y te encuentro alguna cosa. ¡Ay, qué asco! El otro día vi a un niño pequeño, encima de una le digo, mira María, un padel surf. Intenta editar esto. Sí, hombre. Para ahorrar la vergüenza. No. Pase. Vamos a ver, una compresa estándar. Es muy parecido. Coño, para el que no esté escuchando, una compresa normalita es como una badana de un mono de triatlón. Y una badana de ciclismo es el triple de grande y recubre muchísimo más. Es horrible. Yo odio la de ciclismo. Sí que además yo no sé por qué tiene que ser tan grande. Es verdad. ¿Qué sentido tiene si el final de Silline es un...? Y las horas que vamos a echar, echamos más horas en el triatlón. Es muy relativo. Es muy relativo. El tema de la badana da para mucho. Ya hablaremos en el día de la banana. Muchísimas badanas. Triple densidad, cosilla, no cosilla, con la zona de delante abierta. Sí, pero yo lo que me refiero es que sí, que lo hago en cuanto a materiales. Sí, pero que en general son de gordas. A mí me parece que tienen esa anchura tan exagerada. Porque tú te mueves sobre el sillín. Sí, pero no a mitad de culo. Tú haces un medio con un mono de tri normal y corriente. No siempre, pero en ocasiones, cuando terminas la carrera, tienes rozaduras en los laterales. Si es de Birklon, no. Porque Birklon hace las cosas bien. Propaganda Birklon ahí. Birklon no te da rozaduras. Yo no he rozado nunca. Porque tienes Birklon. Yo sí me he hecho rozaduras. Porque me roza, lo que no me cubre la badana, me roza contra el sillín. ¿Qué pasa? Que en una carrera de ciclismo, pues puedes llevar... ¿Cómo por el culo en el sillín? El culo no, pero la entrepierna. Es que no quiero que otra vez me vaya a putear. No voy a decirlo. Lo que queda entre los testículos y las piernas, ahí hay un hueco que hay veces que roza. Ahí el tejido se mete y araña. Pues con un culote normal, eso no ocurre. Y luego es verdad que en un mono de tri, los hombres tenemos el problema de que eso lo tienes que colocar por un lado para otro. En una de ciclismo tienes el espacio suficiente como para que eso esté un poco a su aire. De hecho, ni se ve porque está ahí el hueco. En un mono de tri se intuye perfectamente. Se ve perfecto. De hecho, hay veces que se intuye demasiado. Sobre todo ese blanco. Sí. No, pues en el mío precisamente blanco no se intuye nada. Pues no sé, es que no te suelo mirar el paquete. No, en el mío no se intuye nada. ¿Dónde se cambian de ropa los triadletas? Delante de todo el mundo. Si hay algo que los triadletas no tienen es... Yo no me he cambiado nunca en una carrera. Es que no te cambias de ropa tampoco. O sea, hay gente que sí y otros que no. Bueno, en algunos sitios está prohibido el tema de quedarte desnudo. A ver, en los sitios donde está prohibido hay cambiadores. Sí. A ver, no. O sea, si te quieres poner... Sí, pero que normalmente sí hay carpas. Mira, yo recuerdo un Kona que estuve siguiendo a Aaron Bieber, a Carlos Bieber, y Carlos corrió la maratón con ropa de runner. Sí, ese cambio. Ese año, si no recuerdo mal, también Lionel Sander tuvo una época en la que... Sí, Lionel Sander se cambiaba de ropa. Se quitaba el mono y corría la maratón. Ahora que ha dicho de Carlos, también le quiero mandar un besito porque va a pasar por otra operación de cadera. Sí, por otro lado. No, se ha cambiado una. No, no, escúchame. El tío... Me he dado cuenta de que el tío tiene una cabeza brutal, no solo para entrenar y no solo... Su trabajo, no conozco el trabajo que tiene, pero por lo que veo se dedica a su arquitecto. Y el tío se ve que lo lleva al 100%. Pero a nivel personal, como está llevando el tema de la operación, cualquier persona no lo lleva así, ¿eh? El tío se ha operado de cadera, ha llevado una rehabilitación de al menos 5 o 6 meses, se ha rehabilitado, ha empezado a trotar... ¿Está corriendo en el arte el G, que lo he visto? No, ya lo he visto corriendo incluso por la montaña, me parece. Lo estoy ya trotando por Barcelona. Y ahora que está ya trotando y corriendo, ahora va y se va a operar de la otra. De la otra cadera. Para quedarse perfecto. Ahora le quedan otros 5 o 6 meses, entiendo, de rehabilitación. Con su parada, con su rehabilitación de nuevo. O sea... No, no, chapo. Estamos hablando que se va a pegar un año o más de un año. No, y lo que tú dices, de ya empezar a asomar un poquito la cabeza y decir, pues ahora me meto otra vez en el fondo del pozo. Sí. Por eso, cualquier persona a nivel psicológico no es capaz de llevarlo como lo estábamos. Yo quería mandarle un besito muy grande y como le he dicho el otro día que estuve charlando con él así por mensajito, que espero su vuelta, que sé que va a volver y deseando que vuelva, vamos, porque es uno de los buenos age groupers que tenemos aquí en España y la verdad que, Carlos, un beso. Pues a lo que estábamos eso de cambio. Sí. ¿Vosotros habéis cambiado alguna vez? No. Yo es que no he llevado ni ropa siquiera para... Yo llevo el famoso shorts de correr por si pasa algo con mi mono en la bici y está roto, lo que sea, algo que te impida salir a correr y no tener que dejar la carrera ahí. Entonces Jaime siempre me dice, un shorts dentro de la bolsa de T2 no cuesta nada, lo dejas ahí metido y cualquier cosa... Sí, pero a lo mejor tienes una caída y te destrozas el mono. O lo que dice Juana, te estás rozando, imagínate que eso te está rozando y tienes una media maratón o una maratón por delante, el shorts ahí. Entonces, en este caso, sí, te tienes que meter en las tiendas dentro de la carpa esta de cambio y ahí te... Pero no, ahí puedo decirlo, por ejemplo, en Marbella no hay carpa de cambio, ¿no? No, no, pero la verdad es que no lo he visto. Pero creo que tienen que ponerlo, ¿eh? Tienen que ponerlo porque si hay gente... En Marbella, no sé si lo hay o no lo hay, la carpa de cambio, pero si no hay carpa de cambio, tú te puedes cambiar dentro de eso. Ahora, ahí está que te dé rollo o palo, que te vea la gente o que no te vea. Yo sí me quiero cambiar, a mí me va a importar poco que me vean... Yo te digo una cosa, si me pillas un Ironman después de 180 kilómetros en bici y a mí me da lo mismo, 8 de 80. El que me quiera mirar que me mire, el que no me mire. Los trialetas se afeitan. A tope. Exceptuando el culo. ¿Y la barba? La barba también. No, la barba también me la quito. ¿Tal competir? Aero o Luisón. Pero el túnel del viento no dice... Hombre, ¿no te vas a dejar una barba de putero? No, yo me la recorto siempre al máximo. Pero eso es para la foto de Finiser. No, porque yo sin barba parezco... No te voy a decir lo que parezco. No, mejor que no. Entre las orejas que tengo. Pues sí, los trialetas sí se afeitan. La verdad que no. Ahí tiene que haber otra pregunta. ¿Los trialetas se peinan antes de entrar en meta para la foto de Finiser? No, esa pregunta no estaba. Lo que está es... El que diga, o sea, el que diga que se baja de la bicicleta, suelta el casco, sale a correr y no se intenta ver en un espejo reflejado para ver si la gorra la lleva recta o si las gafas van bien, miente. Yo nunca he hecho eso. Yo me pongo... Yo no me he llamado por correr con cinta, por tener un poco más de personalidad que cuando la gente me vea, diga, ah, mira, Juanan, porque voy con la cinta que se me vean los rizitos por arriba. Y yo cuando me queda para entrar a meta 500, 600 metrillo, me he hecho para abajo la cinta un poquito o algo así, me he hecho los rizos para arriba y me la coloco recta. No, yo eso sí, para entrar en meta... Usted también te arreglas el pelo y la cinta del pelo. No, pero el decorarte un poquito, el quitarte las almas... No, yo lo que hago es quitarme... Dos cosas que hago, cerrar el mono si lo llevo todo abierto y tal, para que se vea el sponsor y quitarme las gafas, tesoro. Las gafas me las quito porque yo quiero ver a la gente y que me miren a mí mi cara y si estoy llorando o lo que sea. Yo por el bien del público es mejor que no me quita la gafa. Porque yo llego tan demacarado y con la cara tan reventa. A mí me da igual, pero lo demás no. Y las esponjas te las he sacado. Yo, por ejemplo, en Malasia, la foto que tengo de finisher en Malasia en 2018, entrando en meta, se me ve gritando como un loco y se me ve una esponja... No te preocupes que el año pasado también se te vio gritando. También se te vio gritando. Una esponja me tiene el cuádrice y duele los hombros, que parecía una vieja de todas las hombreras, ¿sabes? Y fue como en plan, este año no me va a pasar. No, yo me acuerdo. En Austria, cuando ya quedaba poco para la meta, empecé... Una esponja, otra esponja, otra esponja, otra esponja... ¿Cuántas esponjas llevo? Estaba lleno de esponjitas. Y la pregunta que más se hace, que se busca en los buscadores de internet es... ¿Dónde hacen pipi los trialetas? ¡En vivo! Yo creo que le podemos preguntar a los que cogen las bicis de triatlón en las tiendas para las reparaciones... ¿Las cogéis el sillín? Bueno, uno, cuando vas a salir a nadar, llevas el traje puesto, el neopreno, y es cerrarte el traje y te entran ganas de hacer pipí. Entonces, en ese momento, tranquilamente, te vas a la orilla y haces pipí en el traje. Ya calienta todo por dentro, sin ningún tipo de escrúpulo. Y sabes quién está haciendo pipí. Cuando hay dos mil calentando en el agua y están todos mirando así el horizonte, empieza a darse la vuelta a los peces y a salir... O sea, ves perfectamente los que están haciendo pipí en ese momento, porque es una tranquilidad y una paz antes de empezar la carrera. ¿Vosotros recordáis en Portugal que os dije que hubo un tramo que empezamos con las chupadas de ruedas que se pegaban, un grupo grande y demás? Pues iba tirando, iba fuerte, iba apretando. Y digo, a ver si se descuelga alguno. Iban todos pegados, 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 pegados. Y en una de las bajadas que aproveché para descansar un poco... Existe la de Mario Katz. Me estaba meando y digo, si no os quitas, yo os quito. Empecé a mear, me chorreaba, claro, a cincuenta y pico por hora en una bajada, el que iba a pedrar, y yo empezaba a mear, tú imagínate, tú el pipí chorreaba por el tobillo, la rodilla para abajo, y empezó a decir, mira, me dijeron, yo no sé, de todo menos bonito. Pero por dentro dije, bueno, y no os cago porque... Digo, pues ya no os vais a pegar, ya no os vais a pegar. Pero a ver, es una guarrería, pero si estás peleando por un puesto, por qué da bien, es que tienes que hacer más remedio. A mí me cuesta mucho. Tienes que hacer pipí. A mí en la bici me costó la primera vez. Cuando lo hice, no sé, la primera vez fue en Marbella, 2019, una cosa así. Pero una vez que entendí que... Simplemente, yo, por ejemplo, yo necesito, que sean cuesta abajo para dejar de pedalear y me tengo que poner de pie. Yo me tengo que poner de lado. Yo sentado no puedo. O sea, yo tengo que quitar la presión del medio, ponerme así un poquito de lado y no pedalear y ahí... Y concentrarme... Un chiquito de la calzada quiere que sea precioso. Lu, ¿y de hacer fuerza no se te escapa en un campello? No. La verdad es que no. La verdad es que no. Pero sí tengo que decir que un año... Juan, apúntetelo. Si un día la adelantas en bici en una semana... Y el soy de lado... ¿Y el culo de lado? Apártate. Pasas para el... No puedo. No puedo. Ahora, lo más asqueroso es llegar a T2 y quitarte estas zapatillas empapadas. No, no, no. Tú sabes por qué le meto yo siempre... A ver, yo en corto corro sin calcetines en la bici. Yo también. Pero el largo... En Portugal me la jugué y dije, ven, a ver, sin calcetines, a ver qué tal se me da. Pero en Malasia corrí con calcetines, pues 180 kilómetros no es lo mismo que 90. Y yo lo que hago, como sé que me voy a hacer pipí encima, lo más probable es que me voy a hacer pipí encima, meto un segundo par de calcetines. Calcetines, claro. El primer par de calcetines se quedan en Malasia. Eso... Ese calcetín... No, no, no. Y la zapatilla... Tú abres la bolsa y se escucha, canta, ¿sabes? ¡Hola! Sí, es un coro griego-romanos. Ahora sí, hay que decir que el número dos, pues ya te tienes que parar. En las carreras normalmente hay baños de estos... ¿Para hacer poo? Portable looks. Sí, hombre. Y quien no ha visto un baño de carrera, después de siete vueltas de carrera, no ha visto el infierno. Oye, pues tío, una cosa. O sea, yo hacer poo, solo he tenido que hacer poo en Malasia. Bueno, en la primera vez que... Pero yo te digo una cosa. Tú es que vas a los primeros. Sí, puede ser. Bueno, pues cuando llevas tres vueltas ya ha pasado por ahí hasta la puntada. Yo he tenido... Yo los sitios en los que he entrado, es más, he encontrado hasta papel. O sea, de sitio, hostia, tiene un papel incluso. También te digo, la vez que me tocó hacer eso en el baño, lo hice tan bien y tan rápido que me hizo un perfecto. O sea, digo, no hace falta ni que me limpies. Porque fue... ¡Pum! ¡Te voy! ¿Sabes? Es que... 100 puntos. A ver, yo adelanté al que iba primero, ¿no? Me metí en... No sé, le habría metido a lo mejor 30 segundos, 40 segundos. Me metí en el baño. Hice lo que tuve que hacer. Me salí. Y conforme salía, me iba abrochando, metiéndome en la parte de arriba del mono. Y al cruzarme con mi amigo, le digo... ¿Cuánto me he llevado? Porque yo daba por hecho. Y digo, si le he metido 30 segundos y he parado a hacer poo... Este tío me ha tenido que volver a adelantar. Pues salgo, le pregunto y digo, ¿cuánto me lleva? Y dice, no, no. No ha pasado. Que le has metido tiempo. Yo, ¿y esto qué ha ido? ¿Va a marcha atrás, colega, o qué? O sea, no. No sé, se relajaría. Se pondría a caminar lo que fuese. Y yo salí fuerte. Y cuando me volví a cruzar con mi amigo, dice, no, no. Lo llevas, sigue llegando detrás. Así que rápido fue. No me hizo falta ni limpiarme. Yo he tenido un incidente número 2 en Malasia. ¿Un Paula Rasklaiz? No, en la bici. La segunda vuelta de Malasia. Me iba fatal de la barriga, pero fatal. Y llegando antes de la segunda vuelta, que empezaba un cuestón, noto como me hace el errum, que no había baños ahí, no había nada. Yo con la bici no sabía qué hacer, sudando frío. Y en el momento eso que paro. Asqueroso. Y levanto la pierna para bajar de la bici. Dale al botón de 15 segundos. Pasa para adelante. Pero vamos a ver, el triatlón no es todo súper bonito, como todo el mundo. Fue el año que me clasifique para Kona, perdona. Además con premio. No, perdona. O sea, con premio. Mala, malísima. ¿Qué haces? En mitad, suerte que eso es un bosque, no hay nadie ahí. Con el bidón de agua me tuve que quitar todo el mono, limpiarme, echarme agua. Fue un horror. Ahora, tengo que decir, cuando termino la carrera, esa ducha, no he gritado yo más en mi vida, es cocida, no, lo siguiente. Entonces, lo del Ironman, la verdad, que de glamour tiene poco, se sufre mucho y con el tema de los baños, amigo mío, cuando te da un problema en la barriga, lo de la rozadura es algo inevitable. A mí me pasó en Cascáis. Sí, ya, pero cuando tienes diarrea y no tienes cómo limpiarte bien y tal. En Cascáis, vimos la primera vuelta, estaba el baño en la parte de arriba y yo iba notando, pasé el baño, no sé si me está doliendo el estómago y quiero hacer pis o viene algo más fuerte. Digo, vale, lo dejo ahí. Ah, me voy. Yo creo que si eso, pues más adelante tengo un baño. No había. Y pasa, y pasa los kilómetros, y pasa los kilómetros y el estómago. Ya cuando estábamos allí, que se iba al final, después de pasar la mega subida esa de la gasolinera, de dar la vuelta en el trozo de playa, yo qué sé, 10 kilómetros más allá y ni un puñetero baño. Yo ya iba mirando y digo, es que de verdad, como hay alguien aquí viendo la carrera con la puerta de su casa abierta, digo, un momentito que me meto, porque es que no había nada. O sea, yo ya mirando y digo, yo qué sé, me pongo allí en un árbol, pero que es que pasas por mitad de Qashqai y no es lo que tú dices, estás en un bosque, pues oye, estás en un bosque y te metas ya al final. La suerte del bosque. Sí, pero las carreras tienen que estar preparadas para tener un baño, por lo menos cada kilómetro debería haber. Sí, pero lo tienen, lo tienen en el avituramiento. No, en Qashqai no lo tuvieron. No, en Qashqai no hay tanto baño. Te lo digo yo que iba anotando punto kilométrico y no había. No, 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 es horrible, cuando estás así en carrera y no... Pero a ver, yo siempre he escuchado que cuando te pasa, cuando tienes que ir al baño en un Ironman, es buena señal, es señal de que tu estómago está trabajando bien, estás haciendo una digestión, estamos hablando que te va a pegar mínimo ocho horas, un tío rápido, ocho o nueve horas. Si tienes que parar una vez al baño, mal no está. Hombre, si no vas, mejor. A mí, por ejemplo, para mí lo que no cabe es, me voy a atiborrar de Fortasec por la mañana de la carrera para no ir al baño. Yo tampoco lo veo. Oye, si mi estómago está funcionando y funciona correctamente, la lógica me dice que voy a tener que hacer una parada de un minuto al baño. Yo intento que no la haya, pero oye, si la hay... Pero es que normalmente antes de empezar la carrera, Juanan, yo por lo menos voy cinco veces al baño y yo empiezo la carrera muy vacía. Entonces, por norma general, yo debería terminar la carrera sin tener que ir al baño. Sí, porque no has metido nada en el estómago. A ver, yo este año, como te digo, si tienes que ir al baño es porque los geles están sentados un tío. Eso, es ese problema. Yo este año he tenido suerte. Yo este año no me ha tocado ir al baño. Yo también te digo, yo entreno, vas a decir cómo entrenas eso. Yo cuando llego, por ejemplo, Malasia, que tienes un cambio de horario y demás, yo empiezo a educar a mi estómago desde que llego. ¿En qué sentido? Tú imagínate que tengo ganas de ir al baño a las nueve de la noche. Yo aguanto todo lo que pueda, a no ser que estés reventando, pero siempre puedes aguantar un poco. Y paso la noche lo mejor que puedo. Y cuando me levanto, lo primero que hago es ir al baño. Eso es la primera noche. Y automáticamente, a lo mejor puedo ir al baño a mediodía, a las cuatro de la tarde, a cinco. Pero ya sé que hasta el día siguiente no puedo volver a hacerlo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que mi cuerpo dice, vale, este tío se levanta, se toma un café, va al baño. Por lo más general, en carrera siempre, el día de la mañana, voy al baño como 15 minutos o 20 minutos después de desayunar y no me toca ir después en carrera. Pero que si me toca ir, como te digo, que no pasa nada. Por eso que tú dices el Fortasec, pero una cosa es ir de la forma que vas tú. Pero el Fortasec, al final lo que hace es detener que el intestino esté trabajando. Y una cosa es que a ti el estómago te esté funcionando, que el estómago tiene que funcionar. Y otra cosa es que el intestino, que ya está de por sí, le llevas dando por saco ocho horas con los geles que te estás tomando, con los movimientos. Y que al final es cuando te bajas a correr y empiezas a dar botes, el intestino puede decir, vamos a funcionar. Sara Pérez, Sara Pérez no ha corrió un largo en su vida, siempre ha corrió medio y olímpico. Y Sara Pérez tiene un problema. Sara Pérez va al baño, podía a lo mejor una carrera, dos veces, tres veces, incluso cuatro. Tú imagínate, Sara, cuando corre en Ibiza, ella planteaba un problema que tuvo. Sara se metía detrás de un piso, se echaba el bikini a un lado. Y allí mismo, ¿sabes? Yo en Brasil tuve que hacer eso. Que no es un tema que al final... Ni en las favelas. O sea, el que vaya un Ironman o un medio que se vaya planteando la posibilidad de que le ocurra. Y si le ocurra, puedo plantearlo. O sea, si te tienes que meter detrás de un rincón y hacerlo, oye, pues. ¿Sabes que hay una anécdota de esto de Chrissy Wellington, que me contó Belinda, el año que Chrissy ganó Hawái? Pero no te preocupes, tú no desnombres. No, pero que eso me lo contó Belinda en Amazonas. Claro, pero te lo contó Belinda, no es que saliese en la tele. No, pero Chrissy Wellington, llegando a meta de Kona para ganar, se cruzó Belinda con ella cuando competía, y le hace, you go, girl, y le hace así, en el culo. Y estaba cagada, o sea, y sale ese olorcito. Pero claro, iba a ganar un campeonato del mundo. Yo tengo una cosa, yo voy a ganar mi grupo de edad y puedo llegar como sea, pero voy a llegar. Yo googleé a, en el maratón, no sé qué maratón era, creo que era una olimpiada, googleé a Paula Rathcliffe Poo, aunque pongas Paula Rathcliffe Poo, te aparece en mitad de la carrera y de repente la realización es así, se pone en cunclilla en mitad, en un maratón, o sea, va primera en maratón, tú imaginas todas las motos, toda la tele, atenta a ella, y de repente es así, se aparta a la izquierda, se va para la valla, y sin ningún tipo de tapujo, dice, toma, adelante todo el mundo. Se aparta a un lado la braguita, obviamente la realización tardó un poquito hasta que hizo, y se fue. Y cuando volvió, ya iba corriendo en la tía de Norma y Correntes, pero yo entiendo que si me estoy jugando un campeonato del mundo, oye, pues tengo que parar, tengo que parar. Tú a mí me dices que estoy que voy a ganar mi grupo de edad, me clasifico para conas, que me da igual como lleve. Pero hay cosas que se han visto, Tom Dumoulin, no sé si fue en un giro de Italia también, llegando a Puerto, la noche a la mañana, dice, tú este tío, ¿por qué se para? Y yo recuerdo que el comentarista decía, le ha entrado una avispa en el mayor, le ha entrado una avispa en el mayor. Una avispa en el mayor, la avispa le ha entrado en el culo, ¿sabes o no? Y hubo, me acuerdo, hubo otro que también se paró en una caravana y se metió dentro de la caravana. También, Peter Sagan. Sagan fue. Peter Sagan, en una subida, le dijo, ¿puedo entrar al baño? Y cogió, lo dejo entrar a la... ¿Tú crees que preguntó? Sí, sí. Yo no le dejo entrar a mi autocaravana, porque me llena el poti, y luego el poti no se puede usar y hay que limpiarlo. No, 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 a mi autocaravana. Le da la cara de mal al encendido. De al lado. Bueno, hay por ahí anécdotas y demás que cuenta Perico Delgado, de la época complicada del ciclismo, cuando empezaban y demás, que era mucho más duro todo, de gente que se lo hacía encima. Y se veía, dice, a lo mejor te ibas en pelotón, y de repente había un tío en mitad del pelotón, y alrededor se ve como... Un paseado. La típica que se ve el mar desde arriba y se ve un montón, un banco de peces y el tiburón en el centro. Y dice, pues el pelotón era lo mismo, ¿sabes? El tío se había cagado en una pesta allí, que no veas. Pero estamos hablando de profesionales. Sí, no, pero eso, aprovechando que hemos abierto con marcha, son los marchadores. Además, yo creo que el movimiento que tienen en marcha acelera mucho más el intestino y se les ve todo chorreando por la pierna. Ahí no para ni uno. Y bueno, como es lo típico... Pues ya sabéis, si vais a meteros a competir, poned en comentarios si os ha pasado alguna vez, si a veces tenéis alguna anécdota de número uno, número dos... Cosas escatológicas. Estas cositas que pasan y que puede estar divertido, pero sí que es algo normal y corriente. Si vais con prisa y veis que el baño está muy lleno, no olvidéis decir, I'm going, I'm going. Seguramente os dejarán pasar. Os dejan pasar. Eso es otra. A veces te vas acercando a tu baño y ves cola y dices, yo no voy a parar aquí. Yo lo conté ya lo que me pasó en Portugal, ¿no? Y va a entrar al baño en la zona de la playa del Guincho y típico, ¿no? Vas pom, 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 pom. Y ves el baño, se va acercando, me voy girando a la izquierda y el que va de delante me hace y me hace un giro agresivo y se me mete por delante. ¿Giro agresivo? Sí, tío. Fue como un cierre ahí en plan Fórmula 1. Y me quedé en plan, digo, no, ver más, Marquez. Total, que lo veo que se va para el meadero y digo, pues bueno, toma por culo. Digo, ya me meaba encima, digo, al lado del meadero este portátil. Pero cuando el tío abre la puerta del meadero, lo escucho y decís, what the fuck? Y se fue. Yo estaba mirando y decís, cómetela, cabrón. Además, que lo escuché ese todo de, what the fuck? No sé lo que habían hecho allí. Ahí está, para los que queréis que hablemos inglés. Así está. Es Juana ahí sacando todo el... Yo me alegré, karma instantáneo. Pero karma, ¿por qué? Va delante tuyo y se para, pues ya está, ha venido tú por delante. Otra cosa, para hacer pipí no hace falta parar en ningún baño, va a disminuir un poco la velocidad corriente. Si te pilla, si te coge un juez, te descalifica. No puedes hacer pipí y, número dos, en carrera tienes que utilizar los baños. O la casa de alguien, o la autocaravana de alguien, no la mía, y ya está. Bueno, ¿alguna burrada más que quiero decir hoy? Si hoy, ¿algo más? We going, no vamos. We going, no, no, vamos porque mañana, hoy ha sido festivo aquí, pero mañana no lo es. Mañana se curra. Y mañana hay que trabajar. Así que, muchas gracias una vez más por estar con nosotros este ratito. Seguidnos, suscribiros, darle like, comentar, compartir, y no olvidéis del perrito, compartir el perrito. Compartir el perrito, por favor, hoy va todo por Tom, el perrito. Preguntarnos en las redes sociales, en la mía, en el penativo, en la de Lu, en la de Edu. Tom me está en una cuenta que se llama Perrigatos, joder, no me he acordado. A ver, os lo digo ahora mismo, Perrigatos sin fronteras, ¿vale? Zona centro, zona centro, arroba Perrigatos sin fronteras. Ya sabéis, a ayudar, chicos, a ayudar. Le doy a seguir un labrador negro que además está en favorito, en la parte alta, podéis ver la historia, hay algunas imágenes del animal, y bueno, que pueda compartir. Y así, Juan, se queda tranquilo. Sí, por favor. ¿Vale? Un besito, buen descanso, buen entreno, adiós. Adiós. Adiós.